¡Oh, símbolos del canario! 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 Despierta, canario, y canta Que no hay canario que calle Cuando le tocan el alma Despierta, canario, y canta Que no hay canario que calle Que no hay canario que calle Que no hay canario que calle Me han obligado a cantar Y yo me encuentro zorimbas Me han obligado a cantar Y yo me encuentro zorimbas Y no puedo recordar Donde dejé la cachimba Donde dejé la cachimba Y yo me encuentro zorimbas ¡Ay, zorungo! ¡Ay, zorungo! ¡Ay, zorungo! ¡Ay, zorungo! ¡Ay, zorungo! ¡Que no sé mi madre me hace mejor! Y me hizo una cabecita Que no me da para bailar a mi vida Y tampoco era un milo redondo ¡Ay, zorungo! ¡Ay, zorungo! ¡Ay, zorungo! ¡Ay, zorungo! Es el timbrillo Canario Pequeñito Pequeñito Es el timbrillo Canario Pequeñito Pequeñito Es el timbrillo Tiene la magia Tiene la magia del peire Tiene alma y corazón Tiene alma y corazón Pequeñito ¡Gracias! ¡Gracias!